Ahora es que vengo a ver que en el hernitaño se goza Mamita prepara el gallo que los no vamos a comer Mamita prepara el gallo que los no vamos a comer Óyelo bien Volte adentro Ay yo quiero bailar Volte adentro Yo toqué los cerraderos También toqué mi manito Ninguno de los soneros pudieron caer de encima Yo lo acabé Volte adentro Ay yo quiero bailar Volte adentro Compa y segundo tocando el tres no tiene comparación Te saca un son como es y le alegra el corazón Óyelo tocar Volte adentro Quémalo muchachos Quémalo Arriba Sibilito Así boné muchachos Yo voy a bailar Yo voy a gozar Volte adentro Voy pa' Sibonet Volte adentro Para el crucero Volte adentro Pa' Juragua Volte adentro Tabajallabo Volte adentro Volte adentro Pa' Baikiri Volte adentro Para Pinedro Volte adentro Voy para Sigua Volte adentro Sin pasar por Berraco Volte adentro Voy para Chalía Volte adentro Pa' La Pimienta Volte adentro Ramón de la Yagua Volte adentro Voy pa' Bajo Nao Volte adentro Mira a Guantanamo Volte adentro Voy pa' Quintoque Volte adentro Pa' Villaverde Volte adentro Pa' La Reunión Volte adentro Pa' La Gran Piedra Volte adentro Voy a Los Limpos Volte adentro Voy pa' La Ocaña Volte adentro Pa' Nima Nima Volte adentro A Los Cerraderos Volte adentro Voy pa' Hermitaño Volte adentro A comer el gallo Volte adentro Hay el gallo Me voy a jalar Me voy a entrañar Voy a descansar Voy a descansar Monte adentro